Seguramente muchos de ustedes no quieren que les etiqueta a otras personas, fotos, a veces imágenes desagradables, a mí me ha pasado. Y yo, por ejemplo, aquí tengo etiquetas simplemente de mi pequeña porque justamente yo tengo en etiquetas para aprobar manualmente. Entonces, el día de hoy yo les voy a enseñar cómo aprobar etiquetas manualmente. En esto lo que van a hacer es solamente aprobar fotos o imágenes que quieren de la persona. Pues si no quieren, simplemente lo eliminan. Así que si ustedes quieren aprender cómo aprobar etiquetas manualmente en Instagram, quédense ver este video. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi espacio de Chaz Caliz. El día de hoy les voy a enseñar cómo aprobar etiquetas manualmente en nuestro Instagram. Como ustedes saben, a veces hay personas que nos etiquetan imágenes desagradables, puede ser también videos desagradables que no nos gusta. Y entonces esto hacen automáticamente, pero nosotros no queremos para ser personalizado o manualmente. Y para esto, lo único que tenemos que hacer, ustedes por aquí pueden ir, aquí es parte de etiquetas. Aquí yo tengo, por ejemplo, imágenes simplemente de mi hija que yo he aceptado. Esto tengo porque yo lo tengo activado en etiquetas manualmente. En caso que no tuvieran, me etiquetarían otras personas que tal vez a mí no me gustaría. Entonces, para esto, en primer lugar vamos a ir parte arriba donde están las tres rayitas. No sé si ustedes observan por aquí. Y vamos a hacer encima un clic y nos va a abrir esta parte de pequeña pantallita donde que dice configuración. En parte de abajo, no sé si ven aquí en parte de configuración, hacemos clic y por aquí nos van a salir muchas opciones. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es aplastar o hacer clic donde dice privacidad. Allí en privacidad, en parte segundo, aquí estamos viendo etiquetas. En estas etiquetas vamos a hacer clic y aquí nos sale permitir etiquetas todos, de todas las personas, personas que sigues y nadie. Yo en caso mío, yo he puesto todos porque yo pues quiero que me etiqueten todos, pero eso sí tengo que aprobar manualmente. Entonces, aquí está justamente el truco para aceptar manualmente a pesar que puedes permitir etiquetas de todas las personas. En el caso mío, mira, lo tengo en todos y abajo, ustedes ven en parte casi último, aprobar etiquetas manualmente. Así es, acá hacemos el clic y yo lo tengo activado etiquetas manualmente. Entonces, yo no voy a desactivar, lo voy a tener activado y aquí hay etiquetas pendientes. Entonces, esto quiere decir que me ha etiquetado una persona. Voy a hacer clic y aquí está. Y esto es, por ejemplo, de mi pequeña que me ha etiquetado. Lo único que tengo que hacer es, parte de aquí, editar. Cuando pones editar, sale un, pues, como opacidad, ¿no? Encima y sale un redondito. Y ahí vamos a hacer clic y aquí nos dice. Podemos decidir añadir la etiqueta a nuestro perfil de nuestro Instagram. Podemos ocultarlo o eliminarlo. Entonces, aquí tú lo decides. Yo voy a decidir añadir, añadir al perfil. Entonces, una vez que añadí, por ejemplo, ya nos sale etiquetas aquí. Aquí va a salir también número de etiquetas. ¿Cuántas personas tienes etiquetado? En caso mío ya no hay, solo está saliendo el 1 porque acabo de recién aprobarlo. Y una vez que ya voy, ahora regreso a mi etiquetas. Mira, se ve aquí, en parte, esta imagen que he aprobado y sale en mis etiquetas. Así es, amigos. Esto ha sido el truco para que ustedes puedan ya saber cómo, pues, decidir qué etiquetas quieren tenerlo o de quién quieren tenerlo en su perfil de Instagram. Bueno, amigos, esto ha sido todo por día de hoy. Espero que les haya servido. Más que nada, les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse a mi canal, activar las campanitas y también dar like. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!